Y como cada viernes, a hora de quedarnos en casa, vienen las recomendaciones del fin de semana de mano de nuestros expertos. Vamos con ustedes, Álvaro Cueva, Susana Moscatel, Abelardo Luzanía, Héctor González Villalba. Los escuchamos con atención y arrancamos contigo, Álvaro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben lo que les voy a recomendar, ¿verdad? Obviamente, la tercera y última temporada de La Casa de las Flores. No nos hagamos tontos. Es el lanzamiento de la temporada. Uno de los estrenos más importantes de todo 2020. Pero además, con esto de la cuarentena, con esto de la depresión, bueno, viene muchísimo al caso porque es súper alegre, súper gozoso, súper crítico, súper ideal para el pueblo de México en estos días tan complicados. Por lo que más quieran en la vida. No pierdan el tiempo. Luchen con todas sus fuerzas por ver, por viborear, por apoyar, por despedazar, por vivir intensamente esta serie que parece telenovela o esta telenovela que parece serie La Casa de las Flores. Tú, Susi, ¿qué nos tienes? Sí, mi querido Álvaro, gracias. Pues yo, fíjate que yo quiero recomendarles algo que aunque viene de un evento triste esta semana, la muerte del gran Marcos Mundstock, pues lo que quiero es que se rían. Y estoy segura que Marcos querría lo mismo. Tantas entrevistas, tantos años con la gente de Le Luthier, que este hombre con esa voz tan representativa, con un nivel de comedia como ninguno en el mundo, y con la creación de su gran personaje, Johann Sebastian Mastropiero, estoy segura que querría más que nada que en este momento estuviéramos riendo y riendo. Así que, hay muchos lugares donde encontrar el material de Le Luthier está en streaming, está en varios lados, pero vean los videos y se darán cuenta que estuviéramos riendo y riendo. Así que, hay muchos lugares donde encontrar el material de Le Luthier está en streaming, está en varios lados, pero vean los videos y se darán cuenta que este grupo argentino que, como lo dice su nombre, creaba sus propios instrumentos, también creaba su propia gramática y, bueno, sus propios personajes de la ficción que hacen la sátira más divertida de lo que es la música clásica. Así que, vean a Le Luthier, busquen el trabajo de Marcos Munstock y rían, rían en estos tiempos que tanto lo necesitamos. ¿O cómo ves, Ale Lardo? Vamos contigo. Gracias, Susana. ¿Qué tal, Susana, compañeros? Lo salido con gusto, un viernes más. Hay que quedarse en casa, no se me emocionen porque es viernes, es fin de semana, hay que cuidarnos, estamos en una etapa muy complicada. Y hablando de este tema, esta semana está a punto de salir a servicios de streaming Corona. Es la primera película referente al coronavirus, referente al COVID-19, es una película independiente, filmada a principios de este 2020 en Canadá. Y según su creador, su director, su escritor, cuando empezó a ver los primeros casos que surgían en China, de inmediato puso su mente a trabajar, a marchas forzadas, porque sí hay que decirlo. Esta película, con todo y que tiene buen presupuesto, a pesar de ser una cinta independiente, de tener buena técnica al momento de realizar el rodaje, se hizo en un tiempo récord. Siete semanas. Siete semanas, la filmación, la postproducción y finalmente la edición. Para tener ya la próxima semana en servicios de streaming, esta cinta. ¿De qué trata? Siete personas encerradas en un elevador. Se dan cuenta que una de ellas tiene COVID-19. Comienza a presentar todos los síntomas, cada uno sale y de esta manera comienza a expandirse lo que ya todos conocemos. La ficción se ha vuelto realidad. Y lo que ha dicho el escritor y el director, no se trata de asustar a la gente, sino de hacer una reflexión referente a lo que estamos viviendo a nivel internacional. Esta película estará disponible la próxima semana, pero quise presentarles este primer adelanto, que ha dado mucho de que hablar y que se volvió tendencia en las redes sociales a lo largo de toda esta semana. Corona, la primera película inspirada en el coronavirus. Atentos, porque en los espacios de Milenio de la Televisión le estaremos diciendo la fecha exacta, para que usted la vea a través de plataformas digitales. Es lo más novedoso en cuanto a cine este fin de semana. Héctor, vamos contigo. Saludos, buenas noches. Gracias. Yo les quiero compartir la experiencia de la lucha libre triple A con un torneo muy especial llamado Lucha Fighter Live. Y que mañana sábado cumple con su segunda entrega, seguramente tan espectacular como la de hace casi una semana, el sábado 18. Es una función totalmente en vivo, 8 de la noche y vía los canales oficiales de la triple A, pero también lo podrá seguir por las cuentas de Facebook de Milenio y de Mediotiempo, Mediotiempo.com. Recuerde que es sin público. Y sí, con estrictas medidas sanitarias, como se puede ver en las imágenes en estos momentos. Uno de los grandes atractivos no solo son, pues, las figuras, desde luego, los grandes, grandes gladiadores como Doctor Wagner, Psycho Clown o La Hiedra, sino que los aficionados realmente eligen cada una de las contiendas que ahí aparecerán. No se lo pierdan ni se aburra en sábado por la noche. Volvemos contigo, Azucena. Bueno, pues muy bien, listos entonces para el fin de semana. Héctor, Susi, Abelardo, Álvaro, gracias a los cuatro. Cuídense y nos vemos el próximo viernes.